Oh si, continúo con más dibujos Como se dieron cuenta ya hice a varios de Soul Hatter Ahora me toca hacer cartoon Voy a llenar más mi dibujoteca Si, voy a hacer muchos dibujisimos En esas tres hojas que tengo aquí Voy a hacer tres dibujos ahora Para seguir llenando mi colección A ver, se dan cuenta Esta misma que usé para esta Para que no traspasara tanto en esta hoja Lo voy a ocupar también Para que no traspasara Bien, así lo agarran y vamos Rikis Se van checando Muy bien, ahí está Vamos Rikis Sigamos dibujando, genial Vamos a ver a este personaje Que se llama Chalson Chalson Vamos a ver que tal me salió Chalson Lo arrojito Que se llama Chalson Aparece Ok, así lo ag Stein Mira, aquí lo agarran Casi lo agarran Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.